No Vas Claro A la noche Ven a los días Llorando Ni veinte Podemos cantar Tan solo reproche Tu olvido en la noche Tu no formas parte de mi Yo ya no se nada Conmigo no cuentes Y aunque te mueras Tu ya no regreses Me quedo vacía Y lo saco todo Por mí Pero dices tú Tú no regreses Pero dices tú Tú no eres Que trates de hundirme Ya no me hace daño Que me dejes sola Ya no me hace daño Ni que me traigione Ya no me hace daño Ni que me traigione Porque ahora tan solo A mí era un extraño Que trates de hundirme Ya no me hace daño Que me dejes sola Ya no me hace daño Ni que me dejes sola Ni que me traigione Ni que me traigione Ya no me hace daño Por mí Por mí Dejar de ser monstruo Dejar de ser monstruo Volver a sentir Mirarte de lejos Sé que estás allí Por ti Y Solo por ti Supiste hacer daño Supiste hacer daño Pero de que vale En estos momentos Mejor que te calles Por ti Y Solo por ti Mejor de lejos Después de lejos Te lo despertお願いします Te doy doliendo Ella besía la orangura Meλά cuenta L 𝗏 oystersatz Por ti Tu empore de lejos Después de lejos ugly Después de lejos Te doy doliendo Y La besa la orangura Meλά cuenta Laiah A ver por ti, por mí Mejor de la pared que nunca me hicieron tener Enfilarse a la madura y de empezar otra vez por mí Mejor de la pared que nunca me hicieron tener Enfilarse a la madura y de empezar otra vez por mí